Escucha que bonita versión, una versión remasterizada, corregida y aumentada de las creaciones de mi compadrito señor Darwin Berea Y el grupo, Grupo La Cumbia Venga La Cumbia, sabrosa para bailar, sabrosa para gozar, venga La Cumbia de Monserrat Diablito Sonidero TV Venga La Cumbia Monserrat Vámonos a bailar, a gozar y agarrar pareja, el tema se llama, se nombra y se titula La Cumbia de Monserrat Vamos a agarrar pareja, aquí en Santoro, vamos a bailar, vamos a gozar Y que todo mundo agarre su pareja, el tema se llama, se nombra y se titula La Cumbia, pero La Cumbia de Monserrat Oye, que sabor Darwin Berea y el grupo, La Cumbia Vámonos a bailar, a gozar, venga La Cumbia De Monserrat De Monserrat Andele El migrante latino Vamos a bailar Bondido, 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 bondido Vamos a gozar Oye que sabrosa, cumbia por ti Vamos a bailar Oye que ritmo, que sabor, ratón, el fiche, el niño raro Mario P.V.C. Tascaracito, contigo, emigrante Emigrante, emigrante, emigrante Este tema es muy inesencial para el famoso gato La famosa pelusa zona azul Romero Vargas contigo Toda la gente de Celana, Chico Romero Vargas Mi compadre, el sonido de Salles, Junior, siempre contigo, emigrante Mi hermosa Lulu, Perito de Cuotlancico Mi hermosa Lulu Y toda la Doble S, doble S, doble S El chino, Rubio, Manuel Sakura Calavana de Momontra Esa noche Dice Venga la cumbia, Montserrat Tambores, more, more, more Y el niño Que le da miedo a los aviones Pero más las mujeres Vamos a bailar Venga la cumbia de Montserrat El diablito sonidero TV Los amores El chiqueleto es hermosa esposa Lupita Mi compadre chamaco, rey de la marucha Están hoy Probando nuevos terrenos El ingeniero Pino Esta noche Los chocopoderosos La banda de Álamo presente Contigo mi grande Uno, dos y tres contigo por primera vez Mi compa Peña, la banda zona sur Mañana ya nos vemos Colonia, tres tumbas Colonia, tres cruces Aquí nos vemos Sur de Puebla Aquí está la innomable El famosísimo Francisco Martínez Desde el Blue Que en Nueva York Presente siempre contigo Mister Bato TV Kimberly TV Alejandra TV Y toda mi gente de Puebla que nos acompaña Una del celeste Dice 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 la cumbia Venga Venga rico los amores La famosa patria Hasta el sur de Puebla Mi fan número uno Mira el nombre bonito Y el diablito solidero Esta noche Venga los amores Venga los amores Este tema muy especial Mi compadre del Mosca Organización GND San Antonio Cácalo de Beg El famoso No te confundas Carnitos del Tlaxcalancito Mi hermoso Dulcecino Martínez El Bucanitas Maniáticos PSK Suelta la cumbia Suelta la Suelta la Suelta la cumbia Venga El discrante de la cinta Vamos a bailar El famoso Decker, Kevin Y la famosa Yair Diablito solidero TV Toro, Lulu La famosa Pau, Dogo y Percho Ola, la banda Salaboxeadora Pueblita, dulce Chiquirramo Garrochita, tiburón El capuchino Ari, Ari Todos los Chicos manos Chicos manos Chicos manos Eh, je, je Vamos a bailar Último cachito Se va a la cumbia Montserrat Para bailar y gozar Dice 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 Enrique Latino Nos acompaña Ya digo Mi gran amiga La famosa Chica cumbia Pera El rey De las michelonas Allá en el sur El que empeza El chiquilín No es mucho trabajo Si señor Mi compadre Chupano Impresionante En zona sur Que nos acompañe Mi compadre Jaime Sonido famoso Un número más Tiene sonido famoso Si señor Eulogio Como te quiero Por tronfudo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mi compadre Martín Martín Y la gente Desde el salón De alegría Esta noche Mi compadre Martín El sonido Caliruma Hoy Nos acompaña Si señor De cana Cubia Sabrosa Para ti Monserrat Para bailar Y gozar Suscríbete A Diablita Sonidero TV